bueno hoy se pueden ver muy bien los pequeños puntitos al borde del estanque son puros guppies salvajes un primo o simplemente un familiar de los mismos guppies que vemos en los acuarios o los guppies de exhibición etcétera etcétera simplemente son guppies grises y negros son guppies salvajes totalmente naturales obviamente los machos tienen algo de pigmentación pero no como las especies que el ser humano pues ha logrado crear y ha logrado fabricar y en un ambiente natural los guppies mantienen prácticamente así en los ríos y en los lagos ellos viven más que todo en la orilla de los estanques y los lagos obviamente para no ser devorados por otros peces y ahí ellos pues como podemos ver congenia con todos los demás peces cada pez tiene pues su espacio y ellos eligieron el más cercano que después la seguridad relativa del borde del lago ya que pues no pueden ser depredados por peces pero si se los comen las aves aún así pues esta especie de pesa ha prosperado bastante y ha prosperado tanto porque muchos de nosotros tenemos variedades de este de los guppies como mascotas prácticamente